Hola, mi nombre es Anel Villa Gómez, propietaria de Cupcakes & Cup. Les voy a enseñar cómo hacer un buquete de cupcakes para este tambalecín. Primero necesitan seis cupcakes, que lo arreglan en una maceta, puede ser de arcillo, puede ser de plástico. Los clavan con estos palillos de dientes, como lo voy a hacer en este momento, sobre una bola de fumafón. Y los decoran con su frosting favorito, del color favorito que deseen para este tambalecín. En este caso, robo. Y ahí está listo nuestro buquete, es sencillo y un detalle muy bonito para este tambalecín. Estos son algunos de los detalles que pueden encontrar en nuestras tiendas para este tambalecín. Tenemos nuestro buquete de cupcakes, nuestra galleta chocochipo en forma de corazón, con el mensaje que deseen. Cajas de mini cupcakes y tenemos cajas de cuatro cupcakes también, que pueden escoger los sabores que ustedes deseen.